Bueno, y acá, este martes, en esta primera mitad del programa, nos vamos a meter un poco en la polémica que se armó con los potenciar trabajo. Yo lo puedo resumir en otro capítulo más que se abre en la Argentina como la culpa, irónicamente, ¿no? Voy a decir, vale la aclaración por si algún desprevenido, la culpa de todo parece de los pobres en Argentina, ¿sí? Los que menos posibilidades tienen, los que menos recursos tienen, en la Argentina parecen ser los culpables del aumento de precios, del desbalance comercial. Todos los problemas de Argentina parece que se resuelven ajustando la política de los pobres. Bueno, y cada tanto se renueva esa oleada. Quizás esta polémica de estos días tiene la novedad que se da hacia adentro del peronismo, ¿no? Y para hablar un poco de esta situación, vamos a estar conversando con Zulma Monge, que es referente del movimiento Evita de San Martín, una de las referentes de la UTEP, ¿no? La organización que nuclea a los trabajadores de la economía popular, muchos de ellos que complementan su ingreso a través del plan Potenciar Trabajo, que en el mes de diciembre todavía no lo cobraron. Bueno, Zulma, ¿cómo estás? Acá, Ariel, ¿qué pasa? ¿Me estás escuchando? Yo escucho algo por ahí, como un movimiento. Hola. Zulma. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a un poquito de música y a restablecer conexión. Bueno, ahora sí, parece que logramos conectarnos. Voy a reintroducir lo que estaba contando, porque en la Argentina se vuelve a discutir sobre los planes sociales. Es algo que vuelve y vuelve, parece como una cuestión recurrente en la política argentina, con un nivel, a mi entender, de hipocresía enorme. Como si los problemas de la Argentina fueran los pobres, fueran los recursos que utiliza el Estado para contener una situación social crítica. Y para charlar un poco sobre esta polémica que ha surgido en los últimos días, quizás la novedad, si bien no es recurrente la discusión sobre los planes sociales, la novedad es que se dio muy fuerte y esta vez hacia dentro del peronismo, ¿no? Un espacio que uno, desde el mapa ideológico, vería con cierta apertura, digamos, ¿no? A los recursos puestos en la promoción social, ¿sí? Bueno, para charlar un poco de esta polémica, estamos en comunicación con Zulma Monge, que es referente del Movimiento Evita de San Martín, que es la referente de la UTEP, que es la organización sindical que tienen los trabajadores de la economía social, muchos de ellos que cobran el potenciar trabajo y que el potenciarles un complemento importante en su salario o hacen alguna otra actividad productiva. Nos va a contar Zulma ahora, por ejemplo, en San Martín, qué es lo que hacen y que en diciembre, también mezclado con esta polémica, aún no han cobrado. Zulma, ¿cómo estás? Acá, Ariel, ¿de qué pasa web? Buenas tardes, ¿cómo vas? Muchas gracias por el espacio. La verdad que hemos encontrado poco empatía de la comunicación para poder tener espacio, para poder comentar la situación, porque hay mucha mala información con respecto al potencial. Así que primero agradecer por este espacio y poder contar y que se escuchen un poco las voces del sindicato. Zulma, ¿qué es lo que decís? Bueno, han circulado, se han escuchado muchas voces. ¿Qué crees que es lo más importante que a ustedes cuando lo escuchas les molesta, que se está mal informando con respecto a este programa particular, que es el potenciar trabajo? Que no es ni la Asignación Universal, que no es un montón de otros programas sociales que tiene la Argentina. Es un potenciar, es un programa pensado para reforzar el empleo, ¿no? Sí, sí. En su momento, desde la UCEP, que es el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, cuando planteamos el salario social complementario, hablábamos de complementar alguna changa o laburo informal que venía llevando el compañero o la compañera en el barrio, que lo tenemos en todos lados, la niñera, el albañil, la costurera, el que vende tortillas en la estación. Tenemos un montón de compañeros que se rebuscan y se inventan su laburo. Lo que nosotros en su momento propusimos con la ley de emergencia social es complementar y que ese compañero, vecino, vecina, pueda llegar a un salario vital móvil. Y el potenciar es la mitad del salario. Lo que propusimos nosotros es eso, que se le pueda complementar y que la persona pueda llegar solamente al salario vital móvil. Porque si vamos a la cuestión de números... Que hoy, Zulma, te agrego, estamos discutiendo algo que es la mitad de un salario vital y móvil que está muy por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Sí, sí, sí. No llega a cumplir ni para comprar lo básico para poder alimentar una familia. Y las familias de los barrios en general son familias numerosas. Entonces, cuando la gente habla o piensa que está entendiendo la situación de la gente, las barriadas que dicen, bueno, ella cobra una tarjeta alimentaria, ella cobra una asignación, ella cobra un potenciar y hace las cuentitas, esas fantasmas que hacen, pero no hacen la cuentita de cuánto sale ir a comprar hoy en un día un chango lleno. No hacen esa cuentita de cuánto sale mantener una zapatita. No hacen la cuenta de cuánto sale un alquiler. Que todos los compañeros que vivimos en el barrio tenemos esos gastos como tiene cualquier persona. Y la realidad es que cuando hacemos los numeritos, hacemos numeritos sobre las nubes, como si no existiera, como si los pobres no consumiéramos. Claro, claro. Y está claro lo que estás diciendo. Vos empezaste a enumerar oficios. Toda la gente que cobra el potenciar trabajo es gente que está trabajando. No es que le pagan, digo, es gente que está trabajando, que tiene un trabajo en condiciones de informalidad, sin ninguno de los derechos laborales de cualquier trabajador formal y al cual el Estado le complementa para que le termine de cerrar y para que pueda sostener esa fuente de trabajo, ¿no? Esa es la idea del potenciar. Esa es la idea fundamental del potenciar y a súper agradezco porque de que la tengas re clara porque en general la comunicación o los grandes medios lo que transmiten es que es un plan social. La realidad es que no es un plan social. Eso se llama potenciar trabajo y lo que queremos hacer es complementar al trabajo que tiene cualquier compañero o compañera en el barrio y que además nosotros generamos laburo desde una herrería, una carpintería, una textil, que ese compañero por ahí tiene una experiencia individual y lo que logramos con el sindicato es unificar esa experiencia y laburarlo comunitariamente. Vos sabés en la recta, vos sabés en la obra, le fundemos o no y al menos una cooperativa textil. Eso es lo que intentamos hacer con el sindicato. Pero me parece que lo que molesta mucho al Estado Nacional es que los pueblos se organicen. Porque el sindicato para nosotros es una herramienta fundamental para ascender los derechos de los trabajadores. Entonces lo que le molesta hoy al Gobierno Nacional y a los partidos políticos es que los pueblos se organicen. Bien, bien. Zulma, te tomo esto de la crítica a muchos de nuestros colegas en medios nacionales, pero te la devuelvo también. Yo escuché a la ministra diciendo cosas con respecto al potencial, la nueva ministra, plantándose diciendo, bueno, es condición estar en una situación de vulnerabilidad. Si cobran, si tienen gastos por 100.000 pesos, que hoy está cerca de la línea de pobreza, digamos, no, pierden el potencial. Si tienen un bien personal como una moto, digo, si, no sé, si consumen algo que tenga que ver con dólares, como por ahí Spotify, para escuchar música, digamos, perderían la condición de vulnerabilidad. Esta confusión sobre un plan de trabajo que complementa el trabajo o un plan para contener la indigencia, también la estaba planteando la ministra. Sí, sí, claramente. Y la verdad que en principio siento una vergüenza de haber hecho campaña por esa ministra, una ministra que caminó los barrios, una ministra que se comprometió con los trabajadores de la economía popular y que ahora se va con este discurso. Y además, nosotros siempre dimos la oportunidad a todos, no solamente a la ministra, sino que a todos los partidos políticos tradicionales, al peronismo también, que tenemos una discusión interna, de que se acerquen los espacios de trabajo para que vean cómo nos organizamos y cómo trabajamos, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Cuando ellos propusieron la auditoría, les dijimos, vengan, abrimos la puerta y los recibimos a todos porque no tenemos nada que ocultar. La verdad que el Frente Sodo no ha tampoco salido de alguna manera a responder a esta situación ni a buscar una salida colectiva. Lo único que hacen es buscar algún culpable o ver dónde ajustan y ajustan siempre a los barrios populares, a la barriada, a la economía popular, porque la realidad es que ellos hoy tienen que responder a lo que el FMI le pidió. Yo no entiendo por qué hoy no vamos a buscar a la gente que vive en Nordelta, en Puerto Madero, por qué no vamos a buscar a los que piden el préstamo al FMI. ¿Quién le preguntó a Macri en qué se gastó la plata? Nadie, ni un juez, ni un ministro, nadie se atreve a los políticos tradicionales a decirle nada. Y a nosotros los pobres no controlan hasta si tenemos una cuenta de Netflix y no compramos una moto. El compañero, muchas veces la moto es una herramienta de trabajo. Y el disfrute del Netflix también tiene que ser algo que cualquiera puede acceder, que no tenga que ser una cuestión de clase. Tal cual. Y estamos hablando de un gasto de 700 pesos, ¿no? Claro. Bien, bien. Que te cobran un dólar. Sí, tal cual. Zulma, ¿crees que el problema que hubo con las nuevas autoridades en el Ministerio de Desarrollo Social fue un problema conceptual o se mezcló una puja política de las que son muy comunes dentro de este frente de todos tan peleados, podría agregarle, ¿no? Que viene con muchas tensiones internas. ¿Y crees que hay una discusión conceptual sobre qué rol tiene que cumplir este plan sobre la posición de los pobres? ¿O hay determinado movimiento social que ahora se está acercando a Cristina? Voy a decir, esto surge días después de que Pérsico tuvo reuniones y de acercamientos con el kirchnerismo, digamos, ¿no? ¿Puede haber algo de esto? No, la verdad que desconozco porque el ajuste es a todas las organizaciones, no solamente al movimiento de ahorita, sino a todas las organizaciones que formamos parte de la UTEP y también a los que no son parte de la UTEP, que hoy se estuvieron movilizando. La verdad que a todos por igual no termina de entender si puede hacer que haya puja de interés, eso se entiende porque siempre lo hay internamente dentro de cada partido, lo que no termina de entender por qué siempre vamos a ajustar a los que menos tienen, a los trabajadores de la economía popular, porque, vuelvo a decir, nosotros tenemos las puertas abiertas de todos los pasos y lugares para que vengan a auditar lo que quieran. También los invitamos a que nos ayuden a seguir trabajando y a mejorando nuestro trabajo. No tenemos ningún problema de invitar a la ministra o cualquier partido político que tenga duda de cómo trabajamos. La verdad que todo lo que tenga que ver con las internas políticas, nosotros desde el sindicato lo que vamos a hacer es defender los derechos de los trabajadores y defender las conquistas que hemos logrado hasta ahora. Nosotros, durante la pandemia, fue los movimientos populares lo que pusimos el pecho en el barrio, porque ningún partido político tradicional entraba en el barrio cuando había situación de COVID para llevar un bolsón de mercadería a un vecino o llevar una lavandina a un compañero o traer la ambulancia hasta el barrio. Nadie se acercaba. Fuimos nosotros los que sostuvimos los comedores, merenderos y dimos a comer a miles y miles de familias. Entonces, nadie reconoce ese laburo, que eso es un laburo, porque la realidad es que todo bien con la solidaridad, pero los movimientos populares trabajamos y necesitamos que eso se reconozca como un trabajo. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Zulma, en las últimas horas se está hablando de que hubo algún acuerdo, las organizaciones siguen en un estado de alerta. El potencial no se cobró este lunes, ni tampoco, por lo menos la mayoría este martes. ¿Tenés alguna información sobre el pago? Hay mucha gente atenta y necesitando esto y preocupada. ¿Hola? Hola, sí, perdón. ¿Me escuchaste? Digo, ¿tenés alguna información sobre el pago de este mes? Sí, sí, en principio tuvimos una reunión el día lunes en donde se comprometieron que hoy, mañana, perdón, va a estar depositado el cobro de este mes, pero ahí todavía seguimos en charlas con respecto a la guinaldo y principalmente porque lo que quieren hacer es desvincular el potencial trabajo al salario vital móvil porque eso es lo que nos permitía que cada vez que el sindicato tradicional iba a discutir la paritaria y lograba algún triunfo el salario social complementario también automáticamente también aumentaba. Lo que quiere hacer ahora el gobierno nacional no solamente lo niega el aguinaldo que nos merecemos sino que también lo que nos quiere hacer es desligar del salario social vital móvil y que la verdad que es una vergüenza. Vuelvo a decir, quiere ajustar a los trabajadores y a la barriada y nosotros no le vamos a dejar la ministra y a ningún partido político por eso mañana estamos convocando a los compañeros de los movimientos populares específicamente la UTEP al obelisco y en el caso de San Martín estamos convocando al general Paz y San Martín para hacer una asamblea con los compañeros y para seguir generando un plan de lucha. Bien, 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 Zulma te agradecemos por este rato de charla con que pasa y bueno estaremos atentos esperemos que toda la gente que está cobrando el potencial más de un millón de personas en Argentina que trabaja y que tiene ese programa como complemento a su trabajo tenga mañana la plata depositada en sus cuentas. Zulma muchas gracias por este rato la claridad y bueno estaremos siguiendo el tema. Muchas gracias a ustedes por este espacio y la verdad que nada agradecido por que nos den y que podamos contar cuál es la realidad y por ahí combatir a esos grandes medios que dicen cualquier cosa. Agradecida. Zulma Monge del Movimiento Evita la UTEP de San Martín contando la situación hoy con el potencial trabajo. Vamos un poquito de música y nos vamos para Vicente López otra referente de los movimientos sociales pero desde la Cámara de Diputados también vamos a charlar un poquito del potencial con Natalia Souto diputada nacional y vamos a charlar de otros proyectos que están impulsando y algún temita local también.